De regreso a su programa Criterios, hoy con Luis Feumayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela. Luis, esas fueron las preguntas que te hicieron desde la calle. ¿Qué le respondes? A la primera persona le digo que no estuve en el gobierno durante seis años, desde el año 1999 al 2004. La obra que realizamos la conocen los venezolanos del sector universitario y en general tanto Tirios y Troyanos han dicho que fue una obra excelente. De esta manera que no tengo allí nada de qué avergonzarme. O sea, que contribuiste con el desarrollo y el conocimiento del país. En segundo lugar, le quiero decir que yo no estoy en contra del desarrollo nacional en absoluto. Creo que hay gente que se equivocó, así como dice, como te dije anteriormente, la talanquera la cambiaron y me dejaron del mismo lado siempre. Entonces, o sea, no he saltado talanquera, sino estoy en el mismo sitio donde he estado siempre, en función del desarrollo nacional real y no en función de la demagogia politiquera. Hablamos. Y la otra persona, ¿hasta cuándo vamos a hacer cola? Bueno, eso sí es verdad que tenemos que traer una pitoniza para ver la bola de cristal, para saber hasta cuándo vamos a estar. Pero hay planes concretos que están orientados en esa dirección. Si son los que va a llevar adelante el general Padrino López, creo que vamos por muy mal camino. Yo quiero recordar que la Fuerza Armada Nacional venezolana no tiene sistema de aprovisionamiento. El llamado rancho, es decir, las raciones de combate no existen dentro de la Fuerza Armada Nacional bolivariana. Nuestra Fuerza Armada Nacional bolivariana no es capaz de potabilizar el agua, de la manera que no tiene agua potable. Cuando llega un grupo del ejército a alguna región, tiene que salir a los mercados y a las bodegas a comprar la comida y el agua que se toman. Entonces, si alguien no ha podido resolver ese problema para la Fuerza Armada, que son mucho menos que los 30 millones de venezolanos, no entiendo cómo lo va a resolver para los venezolanos. Pero tú, digo, criticas el nombramiento de un militar o el desempeño de ese militar. El desempeño de las Fuerzas Armadas en general, el desempeño de los militares en general. Ha sido muy malo en estos 17 años. Los militares no han demostrado ser mejores que los civiles. No han demostrado ser más inteligentes que los civiles. No han demostrado ser más instruidos que los civiles. No han demostrado ser más eficaces que los civiles. Ni han demostrado ser más honestos que los civiles. Aquí arrancamos con los militares del Plan Bolívar 2000. ¿Y qué pasó en el Plan Bolívar 2000? De veintitantos generales y militares que los dirigieron, bueno, casi la totalidad fueron señalados de corrupción y fueron investigados por corrupción. ¿Qué hacer? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar en esta situación? ¿Qué hacer? Bueno, aquí hay muchas cosas que hacer. Estábamos hablando del revocatorio. Yo no creo que el revocatorio es un problema para estar discutiendo de si se hace o no se hace. El gobierno tiene que hacer el revocatorio porque es un derecho constitucional. Pero hay unos lapsos que hay que cumplir. No, los lapsos, todos los lapsos que establece la Constitución. Aquí han metido con un reglamento inconstitucional una serie de trabas. El CNE está efectuando una serie de trabas al desarrollo del revocatorio. Y el revocatorio tiene que hacerse porque es un derecho constitucional. Eso no está en discusión. Yo no sé qué está hablando y que acá ahora todos dicen, no será este año. ¿Cómo que este año se va a suspender la Constitución entonces? Diosdado Cabello la va a suspender. La va a suspender el otro. Don Aristóbulo la va a suspender, que ha dicho que no se hace el revocatorio. No, hay que hacer el revocatorio. Yo después decidiré si cuando vaya a votar voten por la revocación de Maduro. Ahora, no creo que el problema central de los venezolanos es la salida de Maduro. Creo que la salida de Maduro y cambiarlo por cualquiera de los que están en la escena política no va a resolver el problema de los venezolanos como ya lo señalé anteriormente. ¿Pero cuál sería la propuesta concreta? Es decir, Lamud plantea el revocatorio. Ahora, ¿tú cuál sería tu propuesta? Lamud plantea el revocatorio, que se dé el revocatorio y la gente vaya y vote lo que le parezca en ese revocatorio. Es un derecho constitucional. Entonces, pero esa es la política de Lamud. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, varias cosas. Uno, la necesidad de democratizar más a la sociedad venezolana, que el Consejo Nacional Electoral quite las trabas que está colocando para la legalización de todos los partidos políticos. Los que están en el polo patriótico y los que están en la mesa de la Unidad Democrática. Y todos aquellos partidos políticos que se han venido generando y que han solicitado formalizar su inscripción en el CNE y no se ha hecho. Entonces, eso tiene que garantizarse para que haya mayor pluralismo. Segundo lugar, que haya representación proporcional. La ley orgánica de procesos electorales es una ley inconstitucional, puesto que elimina la representación proporcional al crear un sistema mayoritario que nos obliga a votar por el más malo. Entre Guatemala, escoger entre Guatemala y Guatepeor. Aquí tiene que haber representación proporcional. Serían elementos políticos muy importantes para el desarrollo futuro del país. Tú hablabas que hay aquí, bueno, y conocemos, pues que hay dos extremos, ¿no? Ahora, ¿ese medio quién lo representa? En ese medio está la población venezolana. En ese medio están partidos como el Movimiento del Socialismo. Están partidos como Bandera Roja. Están partidos como Democracia Renovadora. Están partidos como Opina. Es decir, hay una serie de partidos políticos, de grupos políticos que están en ese medio. En ese medio están las salidas del chavismo. En ese medio está, de repente, la gente de marea socialista, por ejemplo. Entonces, hay una gran cantidad de sectores que están en eso que llaman el medio. Yo no me gusta mucho esa nomenclatura de que estamos en el medio. Nosotros estamos en el medio de nada. Nosotros estamos con una posición y punto. Una posición en función de la salida, en función de un país distinto. Mira, Luis, tú eres médico y conoces mucho de esa materia. La salud pública en Venezuela, ¿cuál es tu criterio? La salud pública en Venezuela es un desastre. Voy a hablar solamente de algunos indicadores. La mortalidad infantil, la última cifra que dio el Ministerio de Salud fue 18 por 1.000 nacidos vivos. Hoy está por encima de 20. 18 por 1.000 nacidos vivos es una mortalidad infantil mayor que la que encontró el presidente Chávez en 1999. De manera que la mortalidad materna nunca ha bajado en este proceso. Se ha mantenido constantemente en ascenso. La situación de los hospitales es caótica. El hospital de niños se está cayendo a pedazos. Yo creo que es muy evidente la ausencia de medicamentos. No entiendo cómo una persona como la doctora Luisana Melo se atreve a mentirle al país en relación con los medicamentos. Luis, pero aquí hubo un gran esfuerzo, ¿no? De traer, por ejemplo, el barrio adentro que estuvo en todos los barrios del país. El esfuerzo que se hizo aquí fue el mismo esfuerzo que yo haría si encuentro un recogelata en la calle y le doy mil bolívares todos los días. Ese recogelata dejará de ser recogelata, terminará comiendo en un buen restaurante y dirámos, lo pasé de recogelata a capa media. Pero en lo que le deje de dar los mil bolívares diario, ese recogelata vuelve a ser recogelata. Eso es lo que le ha pasado al pueblo aéreo. Tu propuesta como médico, en este sentido. En relación con la salud, es mucho lo que hay que hacer. Pero, digamos, desde el punto de vista de infraestructura, hay que resolver los problemas infraestructurales. Pero aquí hay que cambiar la manera en que se presenta el sistema de salud. Primero, crear un sistema nacional de salud. En segundo lugar, que organizar el sistema nacional de salud en función de la demanda de servicios y no de la oferta de servicios como está y sigue organizado. En función de la demanda de las necesidades de servicios como que hay que organizar el sistema de salud. Crear una plataforma básica, un sistema de salud básico que garantice toda una serie de beneficios básicos y crear uno que sea gratuito, que lo pague el Estado venezolano y crear un sistema complementario en donde haya aportes, digamos, de los venezolanos. A través de distintas formas. Uno puede agarrar, por ejemplo, los seguros HCM de las universidades. Eso le cubre la parte complementaria a los profesores universitarios. El IPASB puede hacer lo mismo. Habría que trabajar eso, digamos, técnicamente para presentar una propuesta que en el pasado se hizo. La formación, Luis. La formación. Tú también tienes un programa con relación a eso. Claro, mira. Aquí, desde el punto de vista de educación. De la formación universitaria. Y de la formación universitaria en general. Una de las cosas que tenemos que formar urgentemente son 17 mil profesores de física, química y matemática que hacen falta en el país. La cifra es gubernamental. Es el gobierno quien dijo que faltaban 17 mil profesores y que por eso tenían que exonerar esas asignaturas a los cursantes. Bueno, hay que hacer urgentemente un programa para la formación de esos 17 mil profesores. Hay que cumplir los 200 días de clases reglamentarios que están legales y hacer un esfuerzo enorme en ese sentido. Y, en tercer lugar, tenemos que acabar con el cuento de que el maestro es un facilitador. No, señor. El maestro es esencial en la enseñanza. Necesito un programa completo para el futuro. Seguro, pero una reflexión al país. General. Sí. Pero, mire. Yo creo que el pluralismo, la proporcionalidad electoral, mayor democracia, la formación en ciencia y tecnología nacional, acabar con el rentismo y desarrollar el área petrolera y tener una población altamente calificada, capaz de desarrollar empleo formal, remunerado, bien remunerado, de alto nivel, serían elementos fundamentales para lograr salir del atolladero en que estamos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.